No, 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 no Jol, 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 la red de tu pareces Encuéntrame si está duelo Amigo del contrario no hay FD Cuando suena el dream me siento como el rey Ponte chaleco Luis Bustón Creen que yo soy como él Pa' el chincho en chino hay protección Uno dice que quiere casarme, que él es el loco, también el salvaje A mí no me gusta ni hablar, si lo veo mejor que no se me escape Dejo los perros que ladren, temen siempre al acercarse Si surge la oportunidad, hashtag no puede recuperarse Siete van pa'l pecho, el zombi no puede levantarse Algunos corren, bambi, dime cómo puedo alcanzarles No somos iguales, tú no lo ves Soso contigo, a mí no compares Ninguno de estos conmigo sale Rolly, estoy con el Omar haciendo shopping Dando vueltas montao' de corpi No le tememos a la poli Poli, Bobby Esos que se creen que son como Tony Por estar bebiendo la molly Mira que solo pienso en money Netty Hemos coronado hasta el Canary 4K por fax no hay party Quiero pasearme yo por party Parties Paquis Me he cansado de cenar en los paquis Ahora es pa' estar con los daquis Y las bambas siempre de Nike Nike El más tonto puede irse de listo Y el listo puede caer como tonto Mi madre y a mí ya me lo dijo Hijo el dinero te hace más loco Pelea por lo mío me meto Lo siento pero no soy quieto Quieto más de uno lo he visto Luego sé la marca de que traqueto Encuéntrame sentado en LV Amigo de contrario no hay FT Suena como si fuera un TVD cuando suena Me siento como el rey Esta gente está medio confundida Se creen que yo soy como ellos Siempre tengo capucho a mi jersey Broly Estoy con el Omar haciendo sopi Dando vueltas montao' de copy No le tememos a la poli Poli Bobby Esos que se creen que son como Tony Por estar bebiendo la molly Mira que solo pienso en money Money Netty Hemos coronado hasta el Canary 4K por fax no hay party Quiero pasearme yo por paris Paris Paquis Me he cansado de cenar en los paquis Ahora es pa' estar con los aquis Y las bambas siempre de Nike Nike Oye, tu pareces traqueto Bandolero siempre en el gueto Contigo aquí jugan mal tetos Eso te pasa por ser traqueto No mantengo lo bajo Ponte el chaleco Louis Vuitton Si te pasa yo soy abusón Pa'l chincho sin más protección Muince Fc Y Sh Y Sh Y Sh Tu pareces traqueto Bandolero siempre en el gueto Contigo aquí Lo van alete Si te pasa yo soy traquito Ponte el chaleco Por la red Por la red Por las redes Tú pareces traqueto Bandoleros siempre en el gueto Contigo aquí jodamos al teto Eso te pasa por ser fraqueto No tengo los bajos Ponte el chaleco, ruiz putón Si te pasa yo soy abusón Pa' el chincho, chino y protección No, no, no No, no No, no 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 ¿Qué pasa? No 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 No